Hace unas semanas hablábamos de la planificación que estaba haciendo la Dirección General de Tráfico para realizar una campaña especial de vigilancia y control en las carreteras más frecuentadas por motoristas. Esta campaña se llevó a cabo los días 7 y 8 de mayo. En total se han controlado 25.884 motocicletas de las cuales 963 han resultado denunciadas. La denuncia más habitual ha sido el exceso de velocidad siendo este motivo 3 de cada 10 denuncias formuladas. Como es habitual la mayoría de los controles se llevaron a cabo en carreteras convencionales ya que éstas continúan siendo las más peligrosas para los motoristas. Al concentrarse en ellas más del 80% de los siniestros mortales en este tipo de vehículos. De los 20.102 controles que se realizaron en este tipo de vías se formularon 290 denuncias por exceso de velocidad seguida a gran distancia de otras irregularidades como el mal uso de silenciadores con 88 denuncias formuladas. Carecer de la ITV en vigor con 84 denuncias formuladas y 28 denuncias por adelantamientos antirreglamentarios. En el caso de las autopistas y autovías las infracciones cometidas por los motoristas siguen un patrón similar a las detectadas en carreteras convencionales. Tenemos 22 denuncias por exceso de velocidad, 15 denuncias por no haber pasado la inspección técnica de vehículos y 7 por adelantamientos antirreglamentarios. Del total de conductores controlados en esta campaña 32 resultaron positivos en la prueba de alcoholemia y 3 en la de drogas. Estos últimos en carreteras convencionales. Y por sorprendente que parezca a estas alturas se pusieron 8 multas por no llevar el casco mientras circulaban. Recordemos que con la última actualización de la ley de tráfico que ha entrado en vigor en los primeros meses de 2022 para los conductores de motocicleta o scooter el uso de guantes pasa a ser obligatorio junto con el del casco. También se permite llevar sistemas de bluetooth integrados en el casco para poder hablar a través del móvil o escuchar las indicaciones del sistema de navegación siempre y cuando no se manipule el teléfono móvil o el sistema de navegación mientras estemos en marcha. Es muy importante cuando nos ponemos al manillar de una moto sea del tipo y cilindrada que sea que tengamos en cuenta que la carrocería es nuestro cuerpo y que debemos equiparnos para ir seguros y protegidos. Aunque la ley nos obligue sólo a llevar casco y guantes una chaqueta con protecciones es fundamental para ir bien protegidos. Podríamos decir que es algo parecido salvando las distancias y disculpad la exageración a llevar una armadura ya que lleva protecciones rígidas en espalda, hombros y codos que son las zonas donde están las articulaciones y estas son las más débiles y con una recuperación más compleja en caso de tener un accidente.